Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal, un saludo para todos ustedes, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a revisar en este día toda la actividad sísmica que se está generando y las posibilidades de sismos que se pueden venir dentro de estos días. Se aproxima nuevamente una tormenta geomagnética, estar atentos, vamos a estar revisando y explicando la situación que se puede generar durante estos días entonces de posibilidades de sismos para algunas zonas, además del fuerte sismo que se registró en el cinturón de fuego, así que muy atentos con la información que te vamos a entregar en este día. Te invito a que te puedas suscribir a nuestro canal, recuerda presionar la campanita para estar al día con todas nuestras noticias, comparte la información y no olvides dejar tu like. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, también nos puedes seguir en nuestro sitio web de noticias KL Magazine y en nuestros otros canales KL te lo dice y también en KL Music. Desde ya, muchas gracias a todos ustedes y un saludo especial a todos los que son suscriptores y que son miembros de nuestro canal. Si tú puedes, hazte miembro, apóyanos, recuerda que somos un medio totalmente independiente que te entrega información día a día. Lo que la televisión no te cuenta acá en KL te lo decimos. Vamos con el reporte de los sismos. Se registra un sismo en el sector de Vanuatu 6.4 a 174 kilómetros de profundidad. No generó alerta de tsunami ni daños en el sector. Es un sismo de todas maneras importante dentro de lo que se están generando en estos días. Como lo habíamos planteado, era muy posible que se empezara a mover todo este sector porque hay mucha actividad sísmica que falta de energía que se libere en esta zona. Recuerden que llegaba la tormenta solar entre el día 3 y 4 y vamos a ver incremento de sismos. Ahora se suma otra tormenta geomagnética para el día 7 y 8 posiblemente estaría llegando a nuestro planeta. Esperemos que no llegue directamente, pero si es que llega sería un aumento sísmicamente entonces en algunos sectores. Hay que estar muy atentos a ello, ya que esto aumenta el nivel del despertar de volcanes y también la actividad sísmica. Como ustedes ven, ahí en Vanuatu un 4.6 se da en ese sector, un 4.6 en Fiji, un 4.9 en Tonga, un 4.9 en Islas Región a 10 kilómetros de profundidad. Sismos que se están generando en este sector y vamos a ver que probablemente tenga un rebote o golpe más bien hacia la zona. Una zona que tiene que ver con Italia, Francia, Turquía que ya ha tenido sus sismos bastante fuertes que han dejado daños hacia Grecia. Son las zonas principalmente en que estos sismos tienden a golpear hacia estos lugares. La energía migra hacia estas zonas, así que es muy probable que veamos varios sismos en este lugar o un sismo similar al que ocurre en esta zona. Dentro de un periodo más o menos de 7 días se puede dar esa actividad. Seguimos revisando, como ustedes ven, en Papúa, Nueva Guinea hay un 5.0, un 4.6 en Indonesia, un 5.1 en Indonesia, un 5.1 también en Indonesia. Varios sismos en este sector que hace que aumente la probabilidad sísmica hacia lo que es California y también México. Recuerden que el día de ayer ya hubo un 5.8 en el sector de Guatemala, Chiapas, en la zona de la costa. Por lo mismo estar pendientes, sobre todo la zona de California, México, Guatemala, que principalmente tienden a sentir esta sismicidad de este lugar. Así que atentos hacia esas zonas. Seguimos revisando, acá tenemos Japón un 5.4, un 4.6 y también en este sector un 4.9 en Badken, a 10 kilómetros de profundidad. Muy probablemente entonces vamos a tener actividad sísmica hacia el norte de Chile, Argentina, Perú, Bolivia. Posiblemente haya actividad similar a esta. Así que atención hacia estos lugares. Seguimos revisando la actividad sísmica que se está generando en Texas, un 3.0. Hay otro sismo acá que está más abajito. Ahí sí, un 2.6 en Texas, en Missouri un 2.5 y el sector de Oklahoma que a diario se está moviendo como ustedes pueden observar allí. Sí, sismo reciente registrado en Idaho de 2.6, sismos en Montana, en Wyoming 1.9, son pequeñitos, en Utah. Pero allí están sismos que se están generando también en el sector de California. Tenemos varios sismos pequeños allí. Pero a estar pendientes ahí en Baja California, en México un 2.2. Vamos a acercar un poco el mapa hacia el sector de Los Ángeles, San Diego. Vemos que hay bastantes sismos que se están acumulando en esta zona. Así que el sector de Estados Unidos principalmente muy atentos al producto de la actividad sísmica anterior como les estuve mencionando. Sector de Alaska un 5.2, varios otros sismos. Muy probablemente también haya algún sismo hacia Chile, Argentina, hacia la zona sur. O bien como generalmente tiende a irse hacia lo que es Ila Sandwich, estos sectores más o menos. Y otra zona que está con bastante sismicidad es Hawái. Hay que estar pendiente de Hawái. Ha tenido una actividad muy muy alta este último tiempo. Sus volcanes pueden verse afectado producto de la alta sismicidad. Otra zona que se está moviendo bastante en México, como ustedes ven. Tenemos un 4.4 en lo que es Río Grande, Oaxaca. Un 4.2 en Oaxaca, Salina Cruz. En Pochutla, Oaxaca 4.1. En Veracruz un 4.0. Crucecita 4.1. Y 4.1 en Oluta. Si seguimos revisando, 4.0 en Hidalgo, Chiapas. En Oaxaca, Hidalgo, la Unión Hidalgo 4.0. Son varios sismos que se están generando en México. Así que atención, continúan 4.1, 4, 4, 0, 4, 1. Principalmente ahí en Oaxaca es donde se está dando esa actividad sísmica. Así que México va a estar muy muy atentos porque hay una alta actividad que se está generando en estos días. Como ustedes pueden ver, principalmente toda esta zona está teniendo alta actividad sísmica. Vamos a revisar. Ahí tenemos las zonas que ustedes pueden observar en el mapa. Hacia lo que es Veracruz, todo este sector. A estar atentos, principalmente en donde se está desarrollando la mayor actividad sísmica en estos momentos, en México. Ahí está el 5.7 que se dio también en lo que es Guatemala el día de ayer, día 4. Hoy ya estamos a 5 de agosto entregándote esta información. También en Juan Aldama, un 4.1. Y sismos que se generan hacia lo que es Baja California. Ahí los tenemos, dos sismos que se dan en ese sector. Acá podemos revisar toda la zona que se está dando la actividad sísmica en lo que es Europa. También lo que está dándose acá en Italia, España, Grecia, Turquía, Polonia. Como ustedes ven, hay una actividad sísmica bastante alta en estas regiones. Y también hay preocupación porque hay un volcán acá que estaba dormido hace muchos años, hace miles de años. Y al parecer está teniendo bastante actividad. Hicimos un programa especial respecto a ello, explicando lo que está más o menos sucediendo en esas zonas en las que los científicos están bastante preocupados con lo que allí ocurre. Lo mismo pasa en el sector de esta zona de Islandia, en donde acá, donde está esa manito que están viendo allí, hay una gran cantidad de sismicidad. Hay muchos sismos que se han registrado durante estos meses en esa área. Y justamente allí hay un volcán submarino y que tiene también preocupados a los científicos que están revisando qué es lo que pasa con ello. Hay bastantes volcanes submarinos en Hawái, en el Caribe y en este caso Islandia que están teniendo mucha actividad este año 2020. Y acá podemos observar entonces la actividad sísmica que se da también hacia lo que es África, un 4-8 en el Congo, a 10 kilómetros de profundidad. Y varios otros sismos pequeños hacia este sector de Sudáfrica. Como ven ustedes, a estar pendientes de esa actividad que se está generando. Recuerden que producto de esta tormenta entonces geomagnética, hasta el día más o menos 11 de agosto, hay probabilidades de un sismo fuerte en algunos de estos sectores. Porque probablemente tengamos ese golpe de esa energía solar que incremente la actividad sísmica o también volcánica. Así que a prestar atención, las zonas principalmente que deben estar alertas, como decíamos ahí, lo que era California, México, Guatemala, estar pendientes con esta actividad sísmica. Y también hacia estas zonas. Es muy importante que estén pendientes. Probablemente también hayan más sismos hacia estos lugares. Así que en estos días vamos a tener probabilidades de un sismo mayor que se vaya generando dentro de estos 7 días. Así que atentos a esa actividad sísmica que se va a ir desarrollando dentro de este periodo. Acá como siempre en KL, compartiendo información con ustedes, todo lo que tiene que ver con la actividad sísmica, día a día, entregándote reportes. Desde ya, muchas gracias por haber acompañado en este programa. Aprovechamos de invitarte a que nos sigas en KL Te Lo Dice, nuestro otro canal, KL Music. También en nuestra red social, Facebook, Instagram, en nuestro sitio web, KL Magazine. Acompáñanos allí también. Y desde ya, muchas gracias. Si puedes, hazte miembro del canal. Nos vemos. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Y esperando que se encuentren todos muy bien. Hasta pronto.